Hoy en Docentes Magazine Art y Cultura nos encontramos en Girón, Girón Santander, una de las joyas arquitectónicas y pueblos icónicos de nuestra región en un café Sapsopú Girón. Los invitamos a que disfruten un café, a que disfruten de una buena compañía en un espacio interesante, renovado para que las personas disfruten de una tarde en muy buena compañía. Docentes Magazine Art y Cultura